Estamos en otro pueblo de la provincia de San Luis que se llama Los Molles, también con vista a las montañas y bueno, por ahí podemos ver varios aguiluchos. Sabemos que Agui luchó, luchó contra el viento, contra el frío, contra la altura. Bueno, muchos oponentes, no dice si ganó o si perdió, solo dice que luchó. Así que bueno, aplauso para Agui, que es un luchador. Y bueno, de paso le podemos dar a Agui un trompetazo allí. Y un saludo de Ocarina. Bueno, de paso que saludamos a Agui Luchó por su lucha incansable. Bueno, saludamos a todos los teleaudientes del país y del mundo, ¿no? Que quieran ser invitados a escuchar esta película.